La XXVI edición de la Carrera Nocturna de San Juan ya tiene campeones. Los tres primeros atletas en cruzar la línea de meta fueron Yaud Elkawahi, del Club Deportivo La Esperanza, con un tiempo de 13 minutos 23 segundos. Le siguió a 4 segundos el atleta junior del Samur, Ayub Chahir, y el tercer clasificado fue Hamido Mustafa, del Tercio Segundo Duque de Alba de la Legión, con un tiempo de 13 minutos 32 segundos. En la categoría absoluta femenina, la primera fue Marta Kukurul, con un tiempo de 17 minutos 34 segundos. Le siguió la juvenil Firdaus Dris, a los 15 segundos, y la tercera fue la veterana Anabel Ruiz, con un tiempo de 18 minutos 48 segundos. Unos 300 atletas de todas las edades participaron en esta nueva edición de la Carrera Nocturna de San Juan, sin los problemas de control de entrada de deportistas que se dieron hace dos años, al contar en esta XXVI edición de nuevo con la gestión de GESCONCHIP. La bajada en la participación no ha sorprendido a la organización, ya que coincidía con la celebración del Corpus Christi, y pese a que las inscripciones por segundo año consecutivo se han realizado por Internet. Todos los deportistas, al cruzar la línea de meta, obtuvieron un regalo conmemorativo, y todos se llevaron un recuerdo de su participación, así como una bebida y el tradicional bollo de la noche de San Juan. La entrega de trofeos estuvo presidida por la viuda de Manuel Carmona, a quien está dedicada esta prueba. La entrega de trofeos estuvo presidida por la viuda de San Juan. La entrega de trofeos estuvo presidida por la viuda de San Juan. La entrega de trofeos estuvo presidida por la viuda de San Juan. La entrega de trofeos estuvo presidida por la viuda de San Juan.